Este 5 de diciembre, en el marco de la versión 56 del Festival Araucano de la Frontera, Adriana Peraza, Mónica Goyeneche, Jessica Rivera, Michelle Zorza-Cuenza, Loida Nieves, Pasión Orquesta, Que sufra, que chufe y que llore, no se juega con tus amores. Y Milena Benítez. Y el goleador de mis sueños, quiero que sea un cantaclaro, un coplero relancino, genuino, de verso amargo. Este 6 de diciembre, Antonio Bobelo, Carlos Yustre, Carlos Chocomán Jiménez, Besos y caricias que duermen detrás de la almohada, besos y caricias que viven y no velen nada. Karen Lizarazo. Debes ser tu cuerpo, y se ha frío todo. Francisco Montoya. Guayamo de la sabana, para un lata del camino. Y Jorge Guerrero. Aquí vienen al guerrero de los pasajes criollitos, de los pasajes criollitos. Este 7 de diciembre, Laura Gaitán, Johnny Puerta, Sergio Castillo, Cholo Valderrama. Grité porque había nacido en tierra de maravilla, el que es llanero no llora, ni se calla, ni se humilla. Reinaldo Armas. Aquí está el cardenalito, el cardenal de los llanos guariqueños. Fabio Cadena. Aquí la fiesta son, del 4 al 8. Y Carlos Rico. Tú me dices que me quieres, que me amas y me adoras, pero resulta que ahora ya yo no te tengo fe. Alcaldía de Arauca. Así todos ganamos. Gobernación de Arauca. Construyendo futuro. Arauca. Ruta de paz. En la capital del departamento de Arauca fue instalado el 25 Congreso del Consejo Nacional de Planeación. Allí asistieron más de 500 personas que integran los consejos de los diferentes departamentos del país. Bueno, el año pasado en la ciudad de Armenia viajé a ese congreso que hicieron los consejeros territoriales de planeación nacional. Solicité la sede para Arauca. Todos votaron, o mejor depositaron ese voto de confianza de venir a Arauca a pesar de la mala prensa que tanto daño nos hace. Concertamos con la gobernación, nos brindaron el apoyo y estamos complacidos porque ayer 30 de noviembre inició ese Congreso Nacional de Consejeros Territoriales de Planeación. Bodas de plata, 25 años, donde vienen consejeros de todo el país, desde San Andrés hasta el Amazonas. ¿Qué hicimos con esto? El alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, manifestó que con estos eventos se da a conocer Arauca en el centro del país y que se llevan una imagen positiva. Que pierdan el temor, que conozcan nuestras bondades, nuestra riqueza cultural, el cariño de su gente, la cordialidad del pueblo araucano. Hay ponencias muy interesantes, muy importantes que se van a desarrollar durante estos tres días, que es de ponencia, es un congreso. Vienen propuestas interesantes que le vamos a llevar al gobierno nacional como consejeros territoriales. Y lo importante es que el día 4, cuando termine el evento, van a disfrutar desde la Araucanidad, van a disfrutar de un almuerzo en la manga de coleo y hay un evento especial de toros coleados porque ellos así lo pidieron. Entonces, quisimos que consideren las fiestas de Arauca con este Congreso para que ellos sean los nuevos embajadores y le cuenten a Colombia las cosas bonitas que tiene Arauca. Según el Burgomaestre, los 500 consejeros que llegaron al departamento de Arauca han dicho que Arauca no es como lo venden de otros territorios, sino que es una región muy diferente. Están contentos, están felices, de verdad, eso es motivante, porque ayer llegaron a Arauca, ayer fue el día de las inscripciones al Congreso y tienen un concepto diferente de nuestro municipio. Están felices, de verdad, se encuentran aquí en Arauca. Es un trabajo que le agradezco a la señora gobernadora Indira Barrios, que aportaron los recursos por parte de la gobernación, a Janet Tello, al doctor Jair Santana, secretario de Planeación, a mi equipo de trabajo y todas las personas que hicieron posible para que este Congreso se hiciera una realidad. Durante este Congreso Nacional de Planeación se hará un documento donde se le radicará al presidente de la República, Gustavo Petro. El 3 de diciembre, el 3 de diciembre es la clausura como tal de las ponencias del Congreso como tal y ese día vamos a conocer qué propuestas le tenemos al Gobierno Nacional y cuáles son los proyectos de interés nacional y binacional que queremos que el Gobierno de Gustavo Petro conozca. El Congreso número 25 del Consejo Nacional de Planeación se realizará en la capital del departamento de Arauca durante cuatro días en las instalaciones del Colegio General Santander Primaria.